Bueno, compañeros, pues, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy amaneció con mucho frío. Bueno, no sé dónde están ustedes, pero hacía mucho frío. Todo el día estuvo nublado. Entonces, no sé cómo se le hayan pasado, pero espero que estén bastante bien. Oh, sí, tienes un rato. Ojalá hayan tomado sus dos litros de agua este día. Y, pues, nada. Como pueden ver, vamos a revisar la especialidad de hematología. Pues, como saben, hematología suele ser algo complejo. Más que nada la acerio blanca. Las anemias y todo eso regularmente suelen ser un poco más sencillas. Así que, pues, ahorita vamos a ver las preguntas de Enars previos, compañeros, para ver qué ha pasado. Ok, a ver, nada más recuerden silenciar su micrófono para que no haya inconvenientes. Y, pues, nada más. Les dejo, bueno, les dejo la palabra al Tocayo García para iniciar con esta revisión. Y, pues, vamos a comenzar, compañeros. Pues, listo, vamos a iniciar con esa. Plantación de hemato ya están llegando. Y, pues, ya es un mes menos, ¿no? Un mes más cerca del Enar. Entonces, vamos a iniciar con hemato. Dice la primera pregunta. Un paciente masculino de 30 años de edad, quien acude a urgencias por epistaxis, que no remite a pesar de la presión nasal anterior. Refiere que la séptima vez que le ocurre durante el día, además que al acudir a un odontólogo, siempre le indican que se tome estudios porque presenta datos de jiborragia. Además, tiene antecedentes de hemorragia en la familia. ¿Cuál? Aquí nos vamos directamente a pensar, o ya están preguntando directamente, ¿cuál es el tipo más frecuente de enfermedad de Von Willebrand? Pero también tomar en cuenta, y que así pueden ser preguntados los casos, ¿no? Como lo menciona el doctor, niños que van al dentista, o más bien adultos que van al dentista y que siempre están sangrando. En esa parte del Enar de hace dos años, que todo preguntaban de odontología, ¿no? Entonces, ¿qué pusieran ustedes como la enfermedad o el tipo más frecuente de la enfermedad? Ok. Supone la... Recalcar que en este cuestionario, a pesar de que es una especialidad difícil, hubieron muy pocas que tuvieron errores. Entonces, eso como dice el doctor, que dice que van avanzando en el estudio. Y ahora ponlo... Exactamente, dice que en un estudio se encontró que la población de México, los tipos de la enfermedad es un 87% para el tipo 1, 3% para el tipo 3 y 7% para el tipo 2. Entonces, en porcentajes, el más frecuente es el tipo 1, luego el tipo 2 y luego el tipo 3, ¿vale? Ahora, una pregunta pasada. ¿Cuál cromosoma se modifica el factor de Von Willebrand? ¿Cuál cromosoma hubieran puesto ustedes? Ok, en el 12, en la B. Dice que está diciendo el 12. Que ya no ya estuvo más seguro, ¿no? Y sí, con base en los datos, se ve que el... Aquí, ah, no. Creo que aquí es otra pregunta, pero bueno, sí, la respuesta es la 12, ¿vale? No sé qué pasó con esta presentación. Ahora, ¿cuál de los tipos de enfermedad de Von Willebrand define una deficiencia cuantitativa total? De esos tipos, ¿cuáles ustedes dirían que es la cuantitativa total? Que ya aquí vamos a ver un poquito el resumen. Ok, la mayoría está poniendo el tipo 3. ¿Tipo 3 o la C? C de coquete. Exactamente, ¿no? Ahorita la C de coquete. Muy bien. Entonces, la C. Hay que recordar, el tipo 1 es la deficiencia cuantitativa parcial. El tipo 2 es la deficiencia cualitativa. Y el tipo 3 es la cuantitativa total. Está un poco confuso, pero puede ser preguntado así. De hecho, en el Armaster salen mucho este tipo de preguntas. Los factores de riesgo, principalmente que es autosómica dominante. Los tipos, que también los menciona el doctor. Aquí recordar que es la diátesis hemorrágica hereditaria la más frecuente. También se las pueden llegar a preguntar así. Y el cuadro clínico característico, ¿no? Las hemorragias mucocutáneas. Hay traumas y hay procesos dentales. Aquí nos van a decir que el niño cuando está cepillando, hay sangrado. Que hay procesos odontológicos, todo esto. Nos podemos acercar a una enfermedad de Von Willebrand, dependiendo de los demás datos clínicos que nos pongan, ¿no? Ahora, esta es una de las preguntas que sí hubo un poquito de confusión. Por el diagnóstico de la paciente, ¿cuáles inmunizaciones indicarían en ese momento que se pusiera? O sea, aquí hubo mucha confusión y vamos a entender por qué, dependiendo a la respuesta. Aquí la mayoría está poniendo A y B. Y sí, aquí hubo muchos que ponían CRP, otros que ponían neumococo, otros influencia de neumococo. Y ahorita esto lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque sí, la guía nos dice que todas las personas recibirán inmunizaciones contra hepatitis A y B. Y las demás vacunas que corresponden de acuerdo a la edad. Por eso es que sí, la mayoría podría decir que tenía razón. Dependiendo a la edad, pues sí le va a tocar la CRP, neumococo, influenza. Pero como tal, ahí ya nos está enfocando que todas al menos deben recibir todo contra hepatitis A y B, ¿no? Entonces, como les ha dicho el doctor, pongan la que es más correcta. Y la más correcta sería, pues, esa respuesta, ¿no? Y recuerda que el diagnóstico lo vamos a ver con el factor de Von Willebrand disminuido, el genotipo. También se puede ver el TTP aumentado con un TTP normal. Y obviamente la agregación plaquetaria disminuida porque, pues, aquí trabaja el factor de Von Willebrand. Y el tratamiento, pues, la hemostasia, hemostásticos locales, el ácido tenaxámico o la desmopresina. ¿Vale? Ahora, acude de nuevo paciente refiriendo que el odontólogo indicó que se le diera tratamiento profiláctico para una extracción dental. ¿Qué dosis le indicarían a este paciente? Porque el dentista, pues, no supo quedarle y los mandó con ustedes para que no sangre en su extracción. Bien, ¿cuánto le mandarían dosis única? De 30, dosis única de Prendizona. Le mandarían el factor de Von Willebrand diario. ¿Qué le pondrían ustedes? Una dosis única de 30 unidades de factor de Von Willebrand. Le están poniendo la mayoría. ¿Qué nos dice la guía? Aquí nos dice específicamente. Para extracciones dentales o procedimientos invasivos, está correctamente dosis única de 30 unidades por kilogramo de factor de Von Willebrand. Para que alcance los factores del factor de Von Willebrand, mayor de 50 del factor de Von Willebrand. Aquí hubo muchas confusiones, pero esto sí fue por un error al momento de la pregunta. ¿En cuál de los siguientes grupos de edad es más frecuente el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro? Aquí la mayoría lo va a contestar bien, porque sí, realmente la mayoría lo estaba contestando bien. Por eso no la ponemos como mala. ¿Y qué le pondrían ustedes? ¿Niños de 0 a 5 años, mujeres de 15 a 44, mujer gestante o los hombres de 15 a 59 años? Aquí ya alguien puso mujer gestante. Hubiera habido menos participación, ¿verdad? Bueno, ya hubo niños, ¿ah? ¿Alguien? Ok, niños. Están entre la A, la B y la C. Ok, hay muchos que están poniendo a la B, mujeres de 15 a 44.9 años. ¿Qué nos dice la guía? Nos dice que de acuerdo a la base de los datos, en niños de 0 a 5 años es del 23.7% que era la respuesta, pues, la mejor se podría decir. De ahí la segunda sería las mujeres gestantes de 20.6% y ya podríamos irnos a las mujeres y ya por último los hombres, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era niños de 0 a 5 años. Ahora, los factores de riesgo es, recordar, en recién nacidos que no hayan recibido lactancia es como tal un factor de riesgo. En niños el aporte principalmente es nutricional, en mujeres las metrorragias y en hombres, esto es muy característico y si llegan a preguntarlo, si un hombre llega con anemia hay que pensar tal vez en el sangrado tubo digestivo, tanto bajo como alto, ¿no? Ahora, aquí igual hubo como dos que fueron las más contestadas. ¿Cuál es la principal causa de deficiencia de micronutrientes en niños menores de 2 años? Una pregunta que te pusieron hierro y zinc. Ok, hierro y zinc. Aquí la mayoría sí está yéndose por el mismo, pero ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Ok, lo que pasó, ¿no? Que la mayoría contestó entre la B y la C, muy pocos la A y la D. Recuerda, la guía sí nos dice que la falta de hierro y zinc, que será la respuesta B, constituyen la principal deficiencia de micronutrientes en niños mexicanos menores de 2 años, ¿no? Y aquí recordar que la anemia más frecuente de todo el mundo, pues es la anemia por deficiencia de hierro y como dice el doctor, su forma de absorción es en el endódeno y su forma es la forma ferrosa, porque es la más sabrosa, ¿no? Como bien lo comenta él. Ahora, ¿cuál de los siguientes? Llega a su paciente, ya vieron que tiene anemia, le van a indicar sulfato ferroso y pues obviamente nada más le van a poner que se la tome, ¿no? ¿Qué de las siguientes indicaciones cuál no le darían? Que se lo tome 30 minutos antes de los alimentos, que se tome 2 horas posterior a otro fármaco, que se lo tome con su ácido ascórbico o tomar acompañado de lácteos. Muy bien, exactamente. Aquí sí le pueden recetar la vitamina C, ¿no? No como en las gripas, que se la recetan luego. ¿Qué le puso tomar con ácido ascórbico? Recordar que con ácido ascórbico sí, ¿por qué? Porque es la forma en que nosotros le podemos ayudar más al sulfato ferroso a absorberse, que prácticamente es la vitamina C, ¿no? Entonces, esta sería como tal, la respuesta sería adecuada. Ahora, ¿qué más le tenemos que decir? Que se sugiere tomar lo que dice 30 minutos antes de los alimentos, dos, no acompañarlo con lácteos y dos primeros diácidos, tampoco que se lo tome con su pepto-bismol y con algo, con todos estos antiácidos. Ahora, el tratamiento, recordar que el hierro se da de forma ferrosa, en la vía oral, que es la forma que mejor se absorbe, en ayudos con algún jugo cítrico o con la vitamina C como tal, y dar hasta que se llenen los depósitos de ferritina, ¿vale? De esto es como que todos estamos de acuerdo, ¿vale? No es hasta que la hemoglobina como tal, la respuesta correcta o mejor, es hasta que los niveles de ferritina estén bien. Y ahora nada más de la pregunta pasada, ¿qué menciona el doctor? El efecto adverso más frecuente de consumir el hierro, pues es la dispepsia, ¿no? Y principalmente en niños, hay casos clínicos que sí les mencionan esto. Ahora, posterior a un mes de tratamiento de esta anemia, ¿qué incremento de hemoglobina esperarían que tuviera el paciente? Le hacen un nuevo estudio, pues esperarían que tuviera 10% de la basal, 1 a 2 gramos sobre decilitro, o 5 gramos sobre decilitro, de 0.5 a 1 miligramos sobre decilitro. Ok, la mayoría está poniendo 1 a 2 gramos sobre decilitro. Perfecto. Entonces, nos dice que el incremento que vamos a esperar al hacerle un nuevo estudio de 3 a 4 semanas, pues es que incremente de 1 a 2 gramos sobre decilitro, ¿no? También no va a aumentar como considerablemente si tiene 7, 8, pero luego le vamos a ver ese cambio, ¿no? Ahora, esto también, ¿no? ¿En qué tiempo se corrigen los reticulocitos, hemoglobina y ferritina? Recordar que los reticulocitos en 10 días, pues ya están corregidos, si en 10 días sacamos una biometría, ya van a estar bien. La hemoglobina en 2 meses, pero por eso hay guías que nos dicen que se da el doble de tiempo, el sulfato ferroso, porque en 2 meses ya se normalizó la hemoglobina, le damos el doble de tiempo, porque esto es como la correlación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requerimientos de hierro a partir del nacimiento y hasta los 6 meses de edad? La mayoría pondría 0.27, un gramo por día. ¿Cuánto le dirían a ese recién nacido que debe consumir de hierro? Pasada de verga, sí es una pregunta basada. La mayoría de las preguntas de mato son pasada de verga, porque muy pocas veces nos van a preguntar los valores de hemoglobina o cosas así, la mayoría se van a cosas muy, muy raras y malas enfermedades. Pues el doctor cree que estudien todo, porque no solamente son anemias. Exactamente, los requerimientos de hierro a partir del nacimiento son de 0.27 miligramos por sobre día, que es prácticamente la respuesta C. Y se pueden adquirir exclusivamente por la leche humana, la cual va a aportar el 0.35 miligramos en promedio y ya por consumo es de 0.38 litros día, ¿vale? Con lo que ya va a satisfacer las necesidades de hierro. Entonces, por eso si un niño se alimenta de leche materna, pues lo tiene todo, ¿no? Ahora la pregunta 11. ¿Cuánto tiempo debe continuarse el tratamiento con sulfato ferroso después de normalizar la hemoglobina? Ya vieron que tiene arriba de su valor, dependiendo a la persona, ¿cuánto lo dejan? ¿Ya lo suspenden? ¿Se deja un mes y se revalora? ¿Lo van a dejar por tres meses o se revalora cada 15 días? La mayoría puso que se continúa por tres meses. Y pues aquí nos dice, ¿no? Exactamente, el tratamiento con hierro oral debe continuarse por tres meses después de corregir la cifra de hemoglobina. Es importante porque una guía pasada decía lo que les comentaba del doble, ¿no? Entonces también podría ser una respuesta, pero aquí la adecuada es esta, ¿no? Por tres meses. Entonces, ahora, recuerda que la ferritina es el parámetro más confiable y el primero que se modifica y el último que se corrige. Por eso nos dicen que realmente la anemia la tendríamos que diagnosticar y que ver si está teniendo un correcto tratamiento con la ferritina, no tanto con hemoglobina, ¿vale? Ahora, esta es otra de las... Con más errores, ¿cuál es la recomendación inicial para que revaloremos a un paciente que le vimos que tiene una hemoglobina abajo de 8? Y así como están rojitas, porque pues también no es una pregunta pasada completamente, porque es muy específico, ¿no? Pero bueno, les llegó una paciente con 7.5, les dan su hierro, ¿en cuánto tiempo la revaloran? ¿La citan en 15 días? ¿En 30 días? ¿La citan cada semana? ¿O hasta los tres meses? ¿Ok? ¿Qué puso ya hasta el mes? Están entre cada 15 días, 7 días. Cada 7 días. Están entre varias respuestas, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos dice la guía? Que si los pacientes tienen una hemoglobina menor a 8, tiene que evaluar cada 7 días, ¿vale? Y ya después, cada 30 días, hasta alcanzar una cifra de hemoglobina normal. Entonces, pues inicialmente necesitarlos cada 7 días y ya después si vemos que está controlándose, si ya tiene más de 8, ahora sí ya los podemos citar cada 30 días, ¿no? Para que ya hasta que vemos que su hemoglobina ya se normaliza. Entonces, la respuesta como tal era cada 7 días. Ahora esta es una pregunta completamente pasada. que sí llegaron a ser, pero 4 gramos sobre decilitro por debajo de 10 miligramos de hemoglobina. Si es un niño que le va mal en la escuela, puede ser que tenga anemia, ¿no? Porque, ¿qué le pondrían ustedes? 2.18, 1.73, 1 punto. La mayoría puso 1.73, ¿no? Fue justo lo que nos dice la guía, y aquí como tal nos habla de anemia, sino simplemente por la deficiencia de hierro, ¿no? Que luego no se considera como tal anemia. Provoca una disminución de 1.73 puntos de IQ por cada gramo sobre decilitro por debajo de los 10 gramos. O sea, si tiene anemia pero tiene arriba de 10, no hay tanto problema, pero ya cuando tiene por abajo de 10, ya puede ir disminuyendo el IQ, que puede ser por eso que a los niños les va un poco mal, y aquí sí pueden recetarles sus vitaminas al pequeño, ¿no? Y en exclusivo el hierro. De acuerdo a la siguiente imagen, ¿qué observan ustedes? Los cuerpos de Zamoma, los cuerpos de Howell-Joli, de panocitosis, o los cuerpos de Haynes. Exacto, la mayoría está poniendo los de Howell-Joli, ¿no? Son como característicos, los de panocitosis, pues recuerda que tienen formas de os, pues pues a Moma, pues nada que se parecen, y los cuerpos de Haynes pueden ser como un poquito lo confuso en un frotis. Y recordar, aquí sí puede estar también las de panocitosis, porque es parte de la enfermedad, pero aquí estamos viendo los cuerpos de Howell-Joli. Recordar que es una mutación en la posición 6, que se sustituye el ácido glutámico por la valina, y lo importante, esa fue pregunta del examen pasado, que se llega a un paciente que tenía úlceras recurrentes maleolares, las infecciones, no las mencionaron esas infecciones por Salmonella, pero sí las úlceras, y pues al ver el frotis, justo creo que venía... ...en estos cuerpos de Howell-Joli, y que haría crisis, recordar que es mucha hidratación, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la causa más común de hemólisis hereditaria crónica? La esferocitosis, depanocitosis, los anticuerpos fríos, o la hemoglobinuria paroxística nocturna, o paroxística, que también se lee. Esta fue la mejor contestada, de hecho. Y sí, les dice que la esferocitosis hereditaria es la causa más común de hemólisis hereditaria crónica, en especial en el norte de Europa y el norte de América, y también en otras partes de Japón, ¿no? Pero sí la esferocitosis hereditaria es la hemólisis más común o más frecuente. Ahora, ¿cuál de los siguientes se considera el tratamiento de sostén para una esferocitosis hereditaria? Le dejan su sulfato ferroso, le dan su ácido fólico, ya le dan de una vez su esplenectomía, para que ya quitemos el problema, o nada más lo vigilamos. Muy bien. Perfecto, la mayoría puso su ácido fólico, ¿no? Y es lo que nos dicen. El ácido fólico se recomienda en las formas clínicas que están moderadas o graves, y estos tratamientos de sostén, sí los podemos poner en la esplenectomía, pero van a tener que cumplir algunos criterios, ¿no? Que ahorita vamos a checar. ¿A qué edad se recomienda realizar esplenectomía en un paciente con esferocitosis hereditaria? Ya que le dimos su ácido fólico a partir de los seis años, al momento del diagnóstico, o al cumplir dos años. Perfecto, ¿no? Y esto sí nos lo dicen por todos lados, y la guía lo marca bien. Cuando la esplenectomía está indicada en niños con esferocitosis hereditaria, es preferible realizar después de los seis años de edad. Entonces, hasta los seis años se la podemos hacer. Antes, pues solamente el tratamiento de sostén por autosómica dominante, donde aquí la ausencia va a ser de cadenas combinadas, pero más específicamente de anquirina. Recordar que es una anemia microcítica hipercrómica. La esferocitosis, pues, es patognomónica, ¿no? Ya si ven esto, es claro que nos están hablando de ello. Tenemos el síndrome anémico, la hemólisis intravascular, que también se puede regenerar por el parovirus B19, la esplenomegalia. Y recordar, esto es importante, el gol estándar es la prueba de hemólisis isoosmótica, ¿vale? Y el valor, recordar que el CHCM es mayor a 34, ya para decir que hay una esferocitosis. En los folatos, recordar que es el de sostén y la esplenectomía hasta que cumplen los seis años, ¿vale? Estos cuadritos, en verdad, si se aprenden estos cuadritos, les va a ayudar demasiado. Si se meten más, se van a confundir, porque si estos temas de mato están muy pasados. Cuando un paciente es candidato a esplenoptomía, ¿cuál de las siguientes no pertenece a las vacunas o isoinmunizaciones que debe requerir el paciente? ¿Cuál no le ponen? Neumococo, meningococo, hemófilos, influenza, bordetela. ¿Y por qué le pondrían neumococo, meningococo y hemófilos? ¿Qué nos dicen? ¿Por qué se lo tienen que poner estas? ¿Qué tipo exactamente? Alan ya contestó ahí, porque son encapsulados y estos tres comparten esa característica, ¿no? Por eso sí tenemos que poner, excepto bordetela pertussis, ¿no? Y aquí nos dicen, los pacientes candidatos a esplenoptomía requieren inmunizaciones contra las bacterias encapsuladas, como neumococo, meningococo y hemófilos, influenza tipo B. Bordetela pertussis no está dentro de ellas. Ahora, les pasen esta radiografía y les dicen qué patología sospecha. Así, imaginólogos, ¿no? Ok, mieloma, mieloma. Esa es linfoma, ¿no? No es tan leucemia tampoco, ¿verdad? Y me trata la semia. La mayoría se fue a una leucemia mieloide aguda, ¿por qué? Por el tipo de lesión, ¿no? Que se llama lesión en sacavocados, que aquí lo podemos ver en radiografía también, ¿no? Como si hubieran, con el sacavocados, quitándole partes del cráneo que se ven ahí esas partes radiolúcidas, ¿no? Ahora, recordar que se usan los criterios que la anemotenia scrap, o cangrejo en inglés, donde vemos que es el calcio mayor a 11.5, la creatinina o falla renal, que también pueden ponérsela así, como mayor de 2 miligramos, la anemia con una hemoglobina menor a 10, y el bones, ¿no? Que son la lesión lítica con esta lesión en sacavocados, ¿vale? Y recordar que afecta vértebras, costillas y en un 40% cráneo. No es tan frecuente como las vértebras, pero sí es la imagen característica que les pueden llegar a poner. Ahora, en relación al caso anterior, le ponen esta lesión, ¿qué alteración ustedes verían ahí? Los cuerpos de Howell Jolly, fenómenos de relax, acúmulos de esquistocitos, o complejo arrosariado. Perfecto, la mayoría, y todo va en relación, ¿no? También si les ponen esto, les ponen datos de acuerdo al CRAP, pues pensarían que es una mieloma múltiple, ¿no? Son enfermedades como muy raras para nosotros como médicos generales, pero que puede llegar a ser preguntado. Ahora, paciente femenino de 8 años de edad con presencia de anemia y esplenomegalia, al observarla notas esta fase característica, cuál es su sospecha diagnóstica y cómo se le llama esa fase, que de hecho es como muy despectiva, pero pues así se conoce en los libros. Exactamente, ¿no? La cara de ardilla. Característico de la talasemia, que igual la conozcan, disminución de síntesis de cadenas, principalmente la beta, la beta talasemia, con el cromosoma 11, recordar que es una anemia micro hipocrómica, vemos los dianocitos en forma de diana, la cara de la ardilla, y aquí otra radiografía como que puede ser lo diferente al mieloma, ¿no? Que esta es en forma de cepillo y si lo vemos alrededor, pues si tiene ahí como si fuera un cepillito el cráneo, el algol estándar de electroforesis y aquí pues el tratamiento sería el trasplante alogénico, ¿no? Ahora nos vamos a otro tema. ¿Cuál de los siguientes subtítulos de la variedad clásica del linfoma de Hodgkin es el más agresivo? Si le diagnostican a este paciente, ¿cuál dijeran que ya? Es lo peor, ¿no? Con la depresión linfocitaria, la mayoría está poniendo, es clasificación nodular nadie, es clasificación mixta nadie y no clasificable tampoco, ¿verdad? La mayoría está poniendo depresión linfocitaria, que es lo que nos dicen, ¿no? El linfoma de Hodgkin con la depresión linfocitaria es el subtipo menos frecuente y la mayoría son hombres, pero y frecuentemente se asocia al VIH, aunque pues es el más agresivo y si se asocia aparte a VIH, pues es todavía un pronóstico más pobre, ¿no? Entonces si tiene depresión linfocitaria y VIH, pues ya más, ¿no? Ahora, neoplasia sólida en ganglios linfáticos afecta a las células B. Recordar que la esclerosis nodular es la más frecuente. El mejor pronóstico, no es porque qué bueno que te dé, pero es el rico en linfocitos y el peor pronóstico es la depresión de linfocitos. Si nos damos cuenta, es lo contrario, ¿no? El mejor es que tenga muchos y lo peor es que pues ya no tenga. Cuadro clínico, lo importante es los síntomas B, los de fiebre, pérdida de peso, adenopatías, principalmente las más frecuentes son las cervicales, síndrome de Hoster, que es dolor en los ganglios, importante al consumir alcohol, también que tengas penomegala y fiebre, ¿no? Tos crónica, también los pacientes con tos crónica hay que hacerle una radiografía porque pueden salir las cuatro T, ¿no? El teratoma, el timoma, el terrible linfoma. Entonces vamos a ver esto, ¿no? Ahora recordar la clasificación de Ann Arbor que la uno es que solo afecta una región, la dos es que afecta dos regiones, pero del mismo lado y la tres es que ya está afectando más de dos regiones, pero de arriba y abajo del diafragma y ya la cuatro es que afecta ya a otros órganos, ¿no? Como pulmones, vaso, médula, ya invade otros órganos. El tratamiento, bueno, el diagnóstico, recordar que lo característico es las células de Restenberg y el tratamiento, el ABVD, ¿vale? Con que se aprenda del ABVD es suficiente con eso. Ahora, al observar un frotis, observar la siguiente imagen, ¿qué patología sospecharían? Aquí muchos le pusieron de todo, ¿no? Entonces ahorita que ya lo leyeron, ¿qué pondrían? Ok, la mayoría está poniendo mononucleosis infecciosa, ¿no? Mononucleosis infecciosa, aquí muchos pusieron el linfoma de células grandes, que por eso les puse dos imágenes, ¿no? Son un poco confusas, tal vez, de células grandes o linfoma difuso de células B grandes. Son células pequeñas con núcleos hendidos. Si ya tenemos de cuenta, se podrían confundir, pero no son tan características como las células de Restenberg. Seguramente por eso se llegaron a confundir un poquito. Y siempre recordar que, una, no es un poco tan homónico las células de Restenberg. Dos, que es una, la variante que solamente contiene un núcleo o un inuclear, se llama célula de Hodgkin, para que no le pongan Restenberg. Que la variante de la esclerosis, nodular, se llama célula lacunar y las vacunas pueden cambiar de acuerdo a, ¿vale? Y recuerda que también es una de las preguntas pasadas de verga, ¿no? ¿Cuál de las siguientes representa la normalidad citogenética presente en la leucemia amilode crónica? Esto es, sí puede ser preguntable y es muy preguntada, ¿no? La mayoría, pues, la contestó bien. Hubo muy pocos errores o confusiones, pero al final de cuentas la mayoría contestó muy bien. Y le pusieron la 922, ¿no? Recordar que los cromosomas 922 o el cromosoma Filadelfia, ¿no? Que obviamente ya se nos sigue en Filadelfia, pues, estamos casi seguros que es característico de la leucemia amilode crónica. Recordar que el 4 clínico es un blasto menor al 20%. Hay leucocitosis y trombocitosis. Dependiendo de las fases, son todo lo que podemos encontrar de acuerdo a cuántos blastos tiene, si tiene leucocitos, plaquetas, pero con que nos recordemos como suma Filadelfia, el cuadro clínico es como suficiente y el tratamiento y eso también es todo un rollo, ¿no? Ahora, ¿cuál de los siguientes valores en un paciente que representa leucemia mieloide aguda no representa datos de síndrome de lisis tumoral? De acuerdo de Vietnam le ponen ahí. Esas preguntas que salen y no sabemos de qué nos están hablando, ¿no? Ok, la mayoría está poniendo el calcio. Aquí muchos también estuvieron como la confusión y sí, muchos fueron hacia lo del calcio, ¿no? Ahorita vamos a explicar por qué, pero sí, ahorita la mayoría está poniendo esa respuesta. Muchos pondrían otra, yo me asimilé porque la mayoría nos dicen que también puede haber hipercalcemia y sí hay datos que nos dicen esto, pero como tal la guía nos dice que el calcio o está abajo de 7 o está arriba del 25% del valor basal, no como tal arriba de 11.5. Deberíamos tener un valor basal de calcio para que nosotros supiéramos que subió el 25%. También recordar que está el ácido úrico mayor a 8, mayor el 25% del basal, el potasio mayor a 6 y el fósforo. Y recordar que pues la, como tal, el calcio, el potasio que es la hipercalemia, hiperulicemia, hiperfatemia o la hipocalcemia que también se conoce como la 5H, que también puede llegar a generar la falla del riñón, ¿vale? O la lesión renal. Y pues serían todas, la verdad fue un cuestionario que la mayoría contestó muy bien, hubo muy poca este, errores y a pesar de ser una especialidad muy difícil y si preguntaron lo más fácil fue la anemia, pero de ahí en fuera este, la demás lo contestaron bien, entonces vamos, vamos bien. Listo, les cedo la palabra. No se escucha, creo que te han apagado el micro. Así que pendejo, no lo había aprendido. Este, sí, prácticamente como dice Miguel, en esta presentación, pues la verdad la mayoría salió bastante bien, así que pues vamos por ese camino compañeros. Vamos a ver rápidamente un abordaje integral de anemias, nada más para que quede, ¿cómo decirlo? Pues sí, ya consolidado ese tema, ¿ok? Así que deje, emprendo, bueno, dejen, pongo la pizarra. Ya saben, si escribo medio feo, pues es por mi mouse, pero si no ven como un, o sea, si no le entienden algo de mi letra y eso, me dicen y pues ya lo hacemos. Y acuérdense, por favor, no hacer eso, no mover su mouse aquí en la pantalla para que este, no me confunda. ¿Quién puede ver lo que compré aquí? Sí, todos, todos. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Ok, dentro de las anemias, compañeros, vamos a ver, aquí vamos a poner la A de anemias. recordemos que pues básicamente es la disminución de la hemoglobina. Ok, ahora pueden poner en el chat cómo definimos disminución de la hemoglobina dependiendo si es hombre, mujer o embarazada. Ok, ya dieron una. en los hombres menor de 13, en las mujeres menor a 12 y en las embarazadas menor a 11, compañeros. Ok, entonces esto básicamente define anemia, que no es lo mismo a síndrome anémico, es distinto. Síndrome anémico literal es pues signos y síntomas. Ok, recordemos la definición de un síndrome. Entonces si nosotros tenemos esta parte ya podemos decir que el paciente tiene anemia. Hay otra definición donde tenemos que decir que es una disminución de dos desviaciones estándar respecto a la hemoglobina poblacional y verga y media. Pero lo más importante es esto. Ok, ahora, ya que tenemos esto, dentro de la evaluación de las anemias pues evidentemente le tenemos que agregar el cuadro clínico, lo que les comentaba de cómo vamos a saber que un paciente está anémico, pues una por el laboratoriazo que nos lo lleguemos a encontrar y otra por el síndrome anémico que recordemos que pues básicamente en el síndrome anémico los pacientes tienen síntomas a consecuencia de la disminución de la hemoglobina, de la disminución del transporte de oxígeno y de la hipoxia. Entonces van a estar con astenia, dinamia, con cefalea, incluso algunos pueden tener disnea y en casos muy extremos los pacientes pueden llegar a tener cor anémico, palpitaciones, soplos o los histólicos, todo eso, ¿no? Que bueno, ya todo eso lo estudiaron. Ahora, ¿cómo vamos a empezar el abordaje de las anemias? Lo más importante, compañeros, en una anemia es ponerle nombre y apellido. En este caso, anemia es el nombre, ¿ok? Y el apellido va a depender de algo muy importante, del BCM. ¿Me pueden recordar qué es el BCM, compañeros? Ok, el volumen corpuscular medio, exactamente. Básicamente, una media o un estándar de cómo está el tamaño de los eritrocitos. BCM hace referencia a tamaño, ¿ok? Y en este caso, el tamaño sí importa. El que diga que no es por situaciones personales. Entonces, pues básicamente es eso, compañeros, ¿ok? El tamaño sí importa en las anemias. Déjenle tomo a mi agua. Este, y ya, ¿no? Así que esto lo podemos dividir en tres diferentes, pues, parámetros. Ok. Básicamente, cuando tenemos un volumen corpuscular medio disminuido, normal, o aumentado. Ok. Entonces, en este caso, compañeros, este justamente como dice Noemi, el valor normal es de 80 a 100, para que lo tomemos en cuenta y ahí lo tengan apuntado. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a empezar a hacer el abordaje de todo esto? Pues va a depender. Si nosotros tenemos este disminuido, básicamente es el show más grande, así que nos vamos a ir a estos otros de acá, donde si nosotros tenemos un volumen corpuscular medio aumentado, eso nos hace referencia a que tenemos el eritrocito grande, ¿no? Y pues aquí tenemos el eritrocito grande. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de tener una anemia macrocítica? Que aquí ya diremos que tenemos una macrocitosis. Participen. Déficit de B2 y ácido fólico. Exactamente. Deficiencia de B12, como dice, ahí se me fueron, Mariana y Nayeli, y también el ácido fólico agregando los compañeros, ¿ok? Básicamente, lo que tenemos que pensar de primera instancia si nosotros tenemos una macrocitosis, es en una anemia por deficiencia de B12 o de B9, que en este caso es el ácido fólico, ¿ok? Este, y pues ya, prácticamente es eso. No, es que puse B9, déjenlo borro. Aquí borrar, sí, ya, ácido fólico, mejor, más fácil. Muy bien, así que si nosotros tenemos justamente deficiencia de B12 y ácido fólico, recuerden que también vamos a tener un dato característico en el frotis de sangre periférico. ¿alguien se acuerda qué es lo que vamos a encontrar si un paciente tiene eso? El neutrófilo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Hiper segmentado, acá como comentan, mecacariosito, exactamente. Entonces, justamente vamos a tener la presencia de cinco núcleos, por lo menos, porque pueden ser más, en lo que es este, ¿cómo se llama? Nuestro frotis de sangre periférica. Así que hay que recordar bien estas cuestiones, macrocítica, B12, ácido fólico, y recuerden que aquí les pueden preguntar cuál es la causa más frecuente de esto, es el alcoholismo, ¿ok? Que por cierto, ¿quién tomó el día de hoy, compañeros? ¿Quién se tomó su caguama? Coméntenlo en el chat. Yo me tomé una corona, este, pero ahorita ya estoy tomando agua, porque soy un hombre responsable. Ok. Yo viendo los chips, ah, sí, estuvo bueno el partido, estuvo muy bueno. Ok, compañeros, ahora, básicamente, como pueden ver, está muy sencillo esta parte de la macrocitosis, ¿no? Simplemente nos tenemos que enfocar ahorita a dos enfermedades. Ahora nos vamos a la cuestión de la vez de normal o disminuido, compañeros. Y aquí, algo importante, estas dos entidades pueden compartir un diagnóstico diferencial, así que, pues, vamos a distinguirlas, ¿ok? De entrada, si nosotros tenemos un volumen corpuscular medio normal, tenemos que pensar en dos situaciones importantes. La primera, la anemia de enfermedades crónicas, ¿ok? O anemias hemolíticas. Es lo que principalmente nos suele dar un volumen corpuscular medio normal, compañeros, ¿ok? Crónicas y hemolíticas. Y en este caso, la anemia de enfermedades crónicas las vamos a hacer con los diferenciales de la carencial, así que las vamos a dejar este tanto de lado. Y por otro lado, nos vamos a la anemia hemolítica. Recordemos que la anemia hemolítica la podemos dividir en dos grandes grupos, intracorpusculares y extracorpusculares, o también la podemos dividir, que a mí se me hace más sencillo este abordaje, en autoinmune y no autoinmune. ¿Ok? Dejemos esto. Vale. Ahora, si tenemos una anemia hemolítica, recordemos que, pues, evidentemente vamos a tener esto que comentamos de la disminución de la hemoglobina más el síndrome anémico, pero en la anemia autoinmune vamos a tener una característica, pues, como que muy, ¿cómo decirlo? Importante. Que vamos a tener la presencia de ictericia dentro del cuadro clínico y dentro de los laboratorios vamos a tener, importante compañeros, elevación de bilirrubina total a expensas de la bilirrubina indirecta. Y también podemos tener la presencia de elevación de la DHL o HDL o como ustedes le quieran decir. Pero esto es así, clave, 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 cuando nosotros estamos sospechando de que el paciente pudiera, ay wey, lo hice muy grande, de que pudiera estar presentando la anemia hemolítica, ¿ok? Así que, importante, grábense esto. Ahora, ya que nosotros tenemos un paciente con anemia, con síndrome anémico que aparte está hectérico y tiene elevación de lo que dijimos de la bilirrubina total a expensas de la indirecta y la DLH, algo que nos va a hacer, bueno, ¿qué es lo que nos va a diferenciar que sea autoinmune o no autoinmune, compañeros? A ver, pónganlo en el chat. Exacto, el comms, compañeros, ¿ok? El comms. Muy bien. Aquí en el comms, justamente, lo vamos a hacer directo, como bien comentaba Nayeli, muy bien, justamente vamos a tener el comms directo. Si es autoinmune, este comms directo va a salir positivo, evidentemente. Entonces aquí, un más de positivo. Y si es negativo, pues evidentemente, pues no, no es autoinmune, ¿ok? Ahora, si no es autoinmune, bueno, más bien aquí, si es autoinmune, recordemos que tenemos que descartar dos cosas importantes. ¿Alguien recuerda qué son? Fármacos. Fármacos, exacto, y otra que les falta. Exacto, IgG, bueno, más que IgG, por anticuerpos. En este caso, lo más importante que ustedes tienen que recordar es que sea una anemia por anticuerpos fríos o anticuerpos calientes. Y pues ya, solicitan los anticuerpos que se comentaron en las clases, compañeros, ¿ok? De lo que hay que descartar. Y si no es autoinmune, casi siempre esto está mediado por una cuestión del eritrocito, que puede ser por algún tipo de dismorfia que no le permita al eritrocito tener esa flexibilidad que todos sabemos que tiene, o bien que tenga algún defecto en su pared, como una esferocitosis o una, este, de herpanocitosis, no sé, ese tipo de cosas, compañeros, ¿ok? Entonces, cuando es no, bueno, cuando no es autoinmune, lo vamos a dividir en cuestiones de defectos de la hematía. Y aquí, básicamente, lo que nos va a hacer del diagnóstico es poder, este, observar, ¿ok? Observar. Estoy escribiendo medio culero, pero si no lo entienden, me dicen y pues lo volvemos a hacer. Observar, básicamente un flotis, ver la forma del eritrocito y ya. O también, aparte de defectos de la hematía, cuestiones enzimáticas, ¿ok? Y aquí recordemos que tenemos un déficit enzimático muy importante. ¿Alguien sabe cuál es? la deficiencia de glucosa 6-fosfato, compañeros, ¿vale? Donde básicamente es lo que nos puede dar. Aquí hay que recordar, dato importante, en la glucosa 6-fosfato, las cuestiones oxidantes suelen agravar esta patología. En este caso, el oxidante, el ejercicio, alguna infección, algún tipo de alimentos como las habas, el fabismo, ese tipo de cuestiones, algunos medicamentos como la nitrofurantoína, el trimetopin con sulfametoxazol, todo eso, ¿ok? Así que hay que recordarlo muy bien. Y por otro lado, ya llegamos a esta otra que es lo importante. Ahí voy. ¿Cómo borro esto? Borrador, ya. Ahora sí, venimos a lo bueno de enfermedades crónicas, que es el diagnóstico diferencial de las disminuidas. Entonces, cuando tenemos un BC disminuido, decimos que es una anemia microcítica, ¿ok? Y pues aquí, en la normal, es una anemia normocítica. Muy bien. Si tenemos una microcítica, compañeros, casi siempre tenemos que pensar en dos situaciones. pero nos va a importar más una, la anemia ferropénica. Y la otra es que el paciente tenga un sangrado activo, ¿ok? Ahora, este lo dejamos como que alejadito, ahorita lo regresamos. Pero bueno, ferropénica y enfermedades crónicas comparten características importantes. de entrada hay que saber que la ferropénica pues es la número uno de todas las anemias como ya se estuvo mencionando y aquí depende mucho el grupo, bueno, más que nada a qué paciente estemos analizando para saber la causa de esta anemia que en este caso lo voy a poner escrito para que sea más fácil. Recordemos que aquí si es hombre, ¿por qué tienen anemia ferropénica los hombres, compañeros? A ver, pónganlo. Exacto, sangrado de tubo digestivo. Si es una hembra, las hembras, ¿por qué tienen anemia ferropénica, compañeros? Exacto, cuestiones ginecológicas que son las metrorragias. Si es un niño, ¿por qué tienen los niños? Tonta metrorragia. Deficiencia, alimentación, alimentación, exactamente, bajo aporte. O deficiencia o alimentación como ustedes lo pusieron, compañeros, ¿ok? Los bebés, ¿por qué tienen? Lactancia, exacto, lactancia mala, no le están dando. Y por último, si son viejitos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Odonto, exactamente. Problemas odontológicos. No tienen dientes, no comen, valió madre, ¿ok? Así que hay que recordar estas características al momento en que nosotros estemos frente a una anemia microcítica, que en este caso puede ser ferropénica, compañeros, ¿ok? Aquí comentan los aines, los aines igual son importantes, pero los aines hacen referencia al sangrado de tubo digestivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque erosionan la mucosa, entonces, pues básicamente si son aines, ¿vale? Y ya, ahora, ya nosotros tenemos esto que va a tener el paciente, pues disminución de la hemoglobina, va a tener síndrome anémico, etcétera, etcétera, pero aquí hay algo importante, aquí ya estamos todos de acuerdo que estos pacientes van a tener menos de 80 de volumen corpuscular medio, pero aquí sí pasa algo interesante, compañeros, que depende del BCM, que, perdón, del HCM, recordemos que el HCM es la hemoglobina corpuscular media va a diferir el diagnóstico de esto, entonces aquí podemos tener un HCM bajo, HCM normal, no, mejor déjenlo cómodo distinto, sí, porque si no, no se va a entender lo que quiero explicarles, aquí HCM, HCM, y HCM, entonces aquí HCM normal, HCM bajo, y HCM alto, entonces compañeros, cuál es la única enfermedad que nos va a dar anemia microcítica hipercrómica, es decir, con BCM bajo y HCM alto, la única, esferocitosis, exactamente, entonces, si nosotros llegamos a tener anemia, ya con todo esto que vimos, microcítica, y aparte está hipercrómica, recordemos que esto es por una esferocitosis, y ustedes dirán, ¿por qué verga? y yo les diré, pues porque cuando nosotros tenemos al eritrocito, este es el eritrocito normal, recordemos que tiene su forma cóncava y todo eso, recordemos que hay pérdidas de la de la pared del eritrocito, entonces, ¿qué pasa? que pierde su forma ovoidea y pasa a ser completamente circular, así que toda esta expansión que tenía el eritrocito en su forma se retrae, se hace chiquita y literalmente todo el pigmento, por decirlo de alguna manera que tenía, se concentra más, por eso es que el HCM está elevado, ¿ok? Ahora, nos vamos con el HCM este, disminuido, aquí básicamente vamos a seguir la línea de la ferropénica, pero si tenemos el HCM normal, este sí puede ser un diagnóstico diferencial o nos puede llegar a confundir de una anemia de entidades crónicas, ¿ok? que se comparta una anemia normocítica, normocrómica, se puede confundir, pueden compartir, digamos, como que cuestiones así como de, ah, no ma, igual y puede ser, ¿no? Pero si nos vamos como microcítica, hipocrómica, ya, no hay duda de que sea ferropénica, ¿vale? Pero otra cuestión, si nosotros tenemos una anemia microcítica, hipocrómica, seguimos en esta parte, tenemos dos opciones, ya son las últimas dos opciones, compañeros, y ahora sí vamos a ver la la ferropénica. nos pueden decir que este paciente tenga un R de W, ¿saben qué es el R de W? O A de R igual se escribe en español, ¿saben qué es? ¿Alguien que se lo sepa? Muy bien, el ancho de distribución eritrocitario, entonces, ¿saben el valor normal? ¿Quién se lo sepa? Le compro una caguama, ¿alguien se lo sabe? Ok, de 11 a 14, entonces, aquí básicamente nuestro valor que vamos a tomar de referencia es a 11 a 14. Si nosotros tenemos un R de W elevado, aquí lo voy a poner como una flecha, elevado y normal. Si tenemos, vamos a seguir la línea compañeros, una anemia microcítica hipocrómica con ancho de distribución eritrocitario normal, ¿en qué pensamos? enfermedades crónicas dicen a Yeli, no, ¿alguien más? en una talasemia compañeros, ¿ok? Las talasemias nos dan una anemia microcítica hipocrómica con ancho de distribución eritrocitaria normal, pero si tenemos una anemia microcítica hipocrómica con ancho de distribución eritrocitario elevado, aquí ya pensamos en una anemia ferropénica, ¿ok? Entonces es lo importante, ya que nosotros hicimos todo este abordaje de las anemias, como pueden ver, pues es algo bastante extenso, pero si vamos siguiendo el caminito, no es tan difícil, ahora sí podemos hacer el diferencial de la anemia ferropénica con el de entidades crónicas, así que todo esto nos va a ayudar para lo siguiente, si tenemos una anemia ferropénica y entidades crónicas, ¿ok? Entonces, básicamente, fisiopatológicamente hablando, ¿cuál es el pedo aquí? Depende, ¿de qué? Si eres hombre, si eres hembra, niño, viejito, adulto, lo que sea, ¿ok? Entonces depende, ya lo vimos en esta parte de acá, si es crónica, es por la elevación de la hepsidina, ¿ok? Hepsidina elevada, y si soy gay, tal vez entre hombre y mujer, yo creo que esa podría ser la respuesta correcta. Ahora, ¿qué va a pasar? Clínica básicamente es lo mismo, ¿ok? Pero vámonos con lo importante, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico así de cajón con la cinética de hierro? Y en este caso, ¿cuál es el valor más importante que disminuye en la anemia ferropénica, compañeros? Exacto, la ferritina, la ferritina la vamos a encontrar, ay, aquí no le puse ya bien, pero ustedes me entienden, ferritina baja, y en las entidades crónicas vamos a encontrar una ferritina normal, es lo más importante. Ahora, si ustedes dicen, vergas, que lo mandé a hacer a un laboratorio culerísimo que no tiene ferritina, ¿cuál es otro valor que podemos utilizar? Transferrina, transferrina, aquí dicen transferrina, muy bien, la transferrina, ¿cómo la vamos a encontrar en la ferropénica y como en la crónica? aumentada en la ferropénica, exacto, normal, bueno, no sé, hay normal la que se ha aumentado en la ferropénica, exactamente, ¿por qué? pues porque la transferrina literalmente es esa proteína que va a transportar el hierro, así que si tenemos poco hierro, lo que va a hacer el cuerpo es decir, aumenta un chingo la transferrina para que no se te vaya a pasar ninguna y por eso vamos a tener un aumento de la transferrina y podemos en las entidades crónicas tener una transferrina normal, ¿ok? este, y pues ya, básicamente es eso, ahora, así es como nosotros vamos a diferenciar las anemias de entidades crónicas con las anemias ferropénicas, compañeros, ¿ok? así que déjenle algo, bueno, centro a esta madre para que, ver si ustedes le pueden hacer, ay, ya, le pueden tomar screenshots si gustan, no sé, bueno, no sé si se pueda para empezar en sus computadoras porque hay muchas como, hay muchos nombres saliendo, pero bueno, o si quieren yo se la tomo solamente no muevan su mouse para que salga todo completo y se las manda de grupo, a ver, vamos a intentarlo, ah, sí se ve chido, ok, este, no sé si les quedó alguna duda de anemias, compañeros, digo, ya todas las finuras del tratamiento y todo eso, pues este, ya evidentemente lo estudian con la clase y con sus apuntes, pero para el abordaje esto es como lo más compacto que les pude yo preparar para que lo estudiaran más fácilmente, ya en la tercera parte. A ver, pueden checar el grupo a ver si sí se ve bien o mejor le tomo screenshot, nada más que no quiero que, a ver, cómo, cómo le haré, yo digo que sí sea de poder, ¿no? Plantillas, cargar archivo, marco, minimapa, página 1, a ver, ya le voy a tomar impresión de pantalla, a ver, y ahorita se las mando, no más, ya, ya pude tomarle mejor una, una captura y ahorita se las mando bien al grupo de Telegram, compañeros, ¿ok? Listo, va, y pues ya, va, ah, bueno, y Andrea lo mandó, pero bueno, este, ahora se los mando de otros modos, pues básicamente es esto, compañeros, para que ustedes recuerden el abordaje de anemias y pues eso es todo, a ver, ahora si dejen de poder compartir la pizarra, ya, y pues ya, compañeros, entonces, pues eso sería todo por el día de hoy, espero que se encuentren bastante bien, espero que ya vayan a descansar, y pues nada, recuerden que esta clase la estaremos subiendo, pues ahorita prácticamente, y lo de linfomas, ah, sí es cierto, ¿qué dudas tenían del linfomas? A ver, déjenme volver a poner la pizarra. La clínica de no Hodgkin y de Hodgkin, básicamente, o sea, a grandes rasgos no se puede diferenciar por clínica, se diferencian exactamente, bueno, lo único que lo diferencia es la inmunohistoquímica, lo del marcador y pues básicamente la biopsia, así que no se puede diferenciar, lo que sí puedo hacer es, bueno, darles una mnemotecnia para que se acuerden del linfoma mucho más fácil, entonces, esto es el linfoma de Hodgkin, compañeros, y lo único que tenemos que hacer es recordar la letra B, ¿ok? Y esto lo vamos a diferenciar por varias cosas. Primero, por factores de riesgo. Ok, factores de riesgo, este, recordemos que en este caso es la exposición al benceno y al bebé, y ustedes dirán, ¿qué verga es el bebé? Yo les diré, el virus de Epstein-Barr, ¿ok? Bebé de virus Epstein-Barr, así es como yo me acordaba, pero ustedes lo pueden poner, virus de Epstein-Barr, entonces bebé. Ahora, clínica, que es lo que preguntaba justamente ahorita Jesús, es, es muy, este, difícil diferenciarlos así uno del otro, pero pues lo que vamos a encontrar básicamente son las bolas, recordar que son las adenopatías, las más frecuentes son las cervicales, y recuerdan cómo se llama el signo cuando les duelen las adenopatías cuando consumen alcohol, póster, exactamente, y también vamos a tener la presencia de síntomas B, recordemos síntomas B, pérdida de peso, fiebre, diaporesis nocturno, ok, el diagnóstico, lo vamos a hacer con una biopsia, compañeros, ok, una biopsia excisional, y, pues en este caso es para hacer el inmunizoquímico del, ¿cómo se llama? de, ah, se me fue la palabra, del, del linfoma, otra cosa que podemos utilizar para el diagnóstico es el frotis de sangre periférica, donde vamos a encontrar las células de búho, ok, o binucleadas, como a ustedes se les acomode más llamarlas, y recordemos que cuando hacemos la inmunohistoquímica vamos a encontrar los marcadores positivos de CD, 30, entonces aquí voy a poner un 30, y aquí le voy a poner un palito chiquito que asemeje una B, pero este 3 es del 30, ok, y aquí nada más les pongo el palito para que recuerden el B, o también puede ser CD 15, la mitad prácticamente, aquí es CD 15, cuando nosotros estamos haciendo la inmunohistoquímica, y recordar compañeros que, ay, permítanme tantito, perdón, perdón, es que tengo un, ajá, muy bien, ahora sí, es digamos como que, con lo que podemos diferenciar esto, si nosotros quisiéramos hacer el diagnóstico del linfoma no Hodkin, ¿qué marcadores tendríamos positivos aquí, por ejemplo? Que son translocaciones en este caso, es la 8, 14, ajá, exactamente, queso, no, el queso de Filadelfia es de la leucemia miloide crónica, ok, recuerden, es a la 922, aquí en el no Hodkin es la translocación 814, o 1418, que básicamente, si lo ven, son los números volteados, ok, ahora, el tratamiento, recordemos que es con A, B, B, D, ok, así que como pueden ver compañeros, nosotros podemos resumir el linfoma de Hodkin con la letra B, una, este, patología con afección de las células B, que nos da por factor de riesgo de benzeno, virus de Epstein-Barr, nos salen bolas con síntomas B, el diagnóstico se hace con biopsia, podemos encontrar células de búho, en la biopsia, en la inmunohistoquímica, vamos a encontrar el CD30, que a diferencia del no Hodkin es translocación 814-1418 y el tratamiento es con ABBD, ok, así que con esta mnemotecnia ustedes se pueden aprender fácilmente el linfoma de Hodkin, y pues ya, no sé si tengan dudas de esto, igual si quieren les hago tomo screenshot a esta cosa y se las mando ahorita al grupo, y pues ya, listo, ahorita se los mando, sí, por favor, muy bien, ahora sí, ya dejen de compartir esta madre, listo compañeros, pues ahora sí, básicamente eso sería todo, realmente de hemato, como pueden ver, sí es algo complejo su estudio, así que pues por eso hicimos esta pequeña recapitulación de las anemias, espero que les haya quedado más claro, y pues nada, eso sería todo por el día de hoy, espero que estén muy bien, pues vamos a ver ya psiquiatría, y nos vemos en la siguiente semana, un saludo compañeros, buenas noches a todos. y nos vemos en la siguiente semana,